Bueno, hasta aquí este recorrido por noticias. Tenemos tremendo cierre musical. Antes tengo que mandar un saludo a Óscar y a Cristina. Ayer mi viejo perdió el teléfono en un taxi, lo encontraron. Bueno, esta familia de Camino Mendoza la encontró y tuvo final feliz. Hay que contar también las buenas noticias. Y buena noticia es recibir a estos dos extraños, nada más y nada menos. Garo Arakelián y Leo Carlini, extraños. Esa es la propuesta artística. Bienvenidos. Pero muy conocidos. Claro. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Cuéntanos de este trabajo juntos que vienen componiendo. Bueno, con Leo nos conocemos prácticamente de toda la vida en términos de lo artístico, ¿no? Nos hemos conocido en recitales, festivales. Y a partir de ahí, admiración mediante, amistad mediante, comenzamos un camino sin tener claro cuál era la proyección, el devenir, hasta que, bueno, en este momento, gracias a una invitación formal de Leo para una fecha en la trastienda que se materializa como el 14 de diciembre, que es en poco más de una semana, vamos a estar presentándonos con el nombre de extraños, que sería el nombre de este dúo, con canciones propias, que es lo más importante para nosotros, el tener una lectura del mundo y el presente en el que vivimos, cronista, podríamos decir, Leo. Ahí va, cronista de nuestro tiempo. Y, bueno, vamos a tocar una canción ahí que hicimos junto con Garo hoy que se llama Como un extraño en la ciudad. Entrada en hábitat, 14 de diciembre, imperdible en la trastienda, tema de toda la carrera del Garo, temas míos y temas nuevos. Y temas nuevos y un homenaje a nuestro referente, vamos a hacer una canción de Gastón Cialodino. Excelente. Bueno, queda hecha la invitación, no me lo pienso perder, ¿eh? Muchísimas gracias. Los datos para acceder a las entradas quedan allí, pero nos despedimos rapidísimo hasta mañana. Exactamente hasta mañana, que tengan buena jornada. Nos reencontramos a partir de las ocho, como siempre, para decirles arriba, gente, ahora sueñan, suenan extraños. Un extraño en mi ciudad, ni siquiera forastero, ni siquiera de tan lejos. Y se guarda lo que siente como un niño que al volver ya no entendió en qué idioma se habla hoy. Los silencios llegan claros No son más de aquí Una piedra en mis zapatos Me sonríe ¡Eh! Pero yo voy a insistir con fogatas en la noche Y puedo conducir De mi mundo a tu mundo Yo voy a resistir Y me guardo lo que siento Como un niño Que al volver ya no entendió ¿En qué idioma se habla hoy? ¿En qué idioma se habla hoy? ¿En qué idioma se habla hoy? No sé si saber Corazero Ni siquiera de tan lejos un bicho raro sigue acá un bicho raro no se va un bicho raro sigo acá un bicho raro en la ciudad un bicho raro